Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Le pongo el bata nada más y la bola se va de aquí. ¡Viene una! ¡Viene otra, señores! ¡Me voy a poner palo! ¡Me voy a poner palo! ¡En la capital y en todo el país manda el equipo azul! ¡Desde la capital hasta el monumento! ¡Oiganlo bien, Aniruchos! ¡El Licee es tu tormento! ¡Arriba el equipo azul! ¡Bueno, señores! ¡Felicitaciones, felicitaciones a Franklin Mirabal! ¡Me voy a poner palo! ¡Me voy a poner palo! ¡Arriba! ¡Arriba el sol de la mañana! ¡Gracias, gracias, gracias, hermano! ¡Háblanos de este premio en Nueva York! ¡Este reconocimiento a Franklin Mirabal como el mejor cronista deportivo de este país! Bueno, primeramente quiero compartir este premio con don Antonio Espallar que hace más de una década se juntó conmigo y me dijo ¡Te quiero en Radio Cadena Comercial! ¡Que tú eres fuerte! ¡Un aplauso para don Antonio Espallar! Bueno, me siento muy emocionado. Hoy me han llamado empresarios, políticos, deportistas, fanáticos. Oiganme, creo que es uno de los días más felices de mi vida. Tú sabes, Julio, que está demostrado con estadística que el Liceo tiene 4.5 millones de dominicanos que son liceístas. Pero además de eso, Julio, he logrado muy significativo. Me lo decía anoche el presidente del Liceo y es que los niños que son del futuro del mañana, de todos los equipos, Julio, están enamorados de mi narración. Julio, yo quiero que tú mandes una cámara al Estadio Quiqueya para que tú veas lo que pasa cuando yo llego al Play, cuando yo me voy, Julio, es la seguridad que tiene que llevarme al Estadio Quiqueya. ¡Tú va a ser! ¡Tú va a ser! ¡La seguridad también! ¡Es un fenómeno! ...de alegría. Y yo digo que el profesional que se respeta, el profesional que no tiene miserias humanas, como lo dijo José Lalu hace unos años, lo dijo Ernesto Jerez, o sea, tiene que admitir que todo profesional tiene una era, un tiempo, una época, y gracias al Señor Jesucristo, en este momento es el tiempo de Franklin Mirabal en la narración de la República Dominicana. Así es, así es, Franklin José. Bueno, yo, yo, con Franklin ahí de frente, quiero decir que he dicho, sin menosprecio de mis admirados Ernesto Jerez y Enriquito Rojas, que a la cadena de ESPN le falta un narrador del calibre de Franklin Mirabal y la emoción y la creatividad que él le pone. Es fundamental un juego tan lento como el béisbol necesitar un complemento como ese estilo de narración de Franklin. Franklin, y yo lo reitero eso en cualquier escenario. Pero le puedes felicitar a Franklin. Y hay algo importante, José, que tú que eres un tipo muy inteligente, que siento mucha felicidad por ti. Es muy importante cuando el narrador logra crear reacción en el televidente. Es decir, que tú logres que el televidente o te logre, o te maldiga, lo que sea. Sí, pero que no se quede indiferencia. Exactamente. ¿Tú entiendes eso, José? Así, hermano. Pues mira, diciéndote esto y felicitándote por tu triunfo, hay dos temas que uno no puede dejar de pasar cuando está hablando contigo. Primero, que tú nos expliques por qué pospusieron tu nueva boda. Recuerda que la boda de Franklin, la primera con Dianabel, está entre la boda del siglo. Pero, ojo con eso. Que son acontecimientos. Ahora, primero... Y la categoría de acontecimientos que se la da es Franklin Mirabal. Sí, pero... Bueno, ya ahora... Franklin Mirabal, que le da la categoría de acontecimientos. Primero, que tú nos expliques por qué se pospuso tu nueva boda con tu novia actual. Y segundo, Franklin, esta es una pregunta que te la hago desde las mejores de las intenciones. Cuando tú viste el tema en que se vio envuelta Dianabel Gómez con la operación Falcón, ¿tú te sentiste bien, te sentiste mal, te sentiste indiferente? ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando tú viste que la llevaban esposada? Bueno, mira, lo primero que quiero decirte es, y no quiero lucir inmodesto, he rechazado en los últimos tres o cuatro meses no menos de cien entrevistas. Y me siento mal con Hochi, con Robertico, Daniel Tarco, Iván Rubio, toda esa gente, Jan Natabar, todo el mundo. Porque mi esposa, porque no hemos firmado, pero nosotros tenemos ya un año viviendo juntos, y es mi esposa. Ella me pidió a mí, papi, el año pasado, tú hablaste de más. Así mismo, porque la mujer tuya te dice lo que hay. Sí, claro. No, y la vaina del anillo, que tú fuiste donde Robertico lo tiraste. Yo quiero pedirte, yo quiero pedirte, me dijo ella. Tú mató esa entrevista por ese año, que tú no necesitas eso. Y el año que viene, después de enero, tú vuelves y haces tu entrevista. Ahora, te voy a contentar algo brevecito, pero de la primera pregunta. La razón de por qué propusimos la boda era que ella, ella, no quiere estridencia, no quiere bulla. Entonces, habíamos acordado una boda chiquita, pero a medida que iban pasando los días, empezaban a llamarme gente de alto nivel, mira, yo quiero ir. Yo le decía, mami, mira, me está llamando este empresario. ¿Cómo yo le digo que no vaya a la boda? Entonces, llegó un momento que ya el volumen de invitados estaba subiendo. Entonces, yo dije, bueno, esto va a parar peor que la otra boda. Mamá, vamos a proponer esta boda. Pero a eso se sumó un detallito que no quiero profundizar, y es que en nuestras familias, en la de ella y en la mía, tenemos dos temas de salud que estamos tratando, no quiero divulgarlo. Y entonces yo dije, pero ves acá, tú tienes razón por eso, pero vamos a resolver esto un tipo de salud que tenemos con estos familiares. Y en cualquier momento, oye bien, José, en cualquier momento tú vas a ver las fotos de esa boda en los periódicos, o sea que me gusta ese show, pero esa es la razón. Yo me siento en este momento afortunado, porque tengo una mujer, que era lo que yo necesitaba, que no tenga que ver con la radio, ni con la televisión, porque hay algo que yo he aprendido. La televisión le hace un daño letal a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, las mujeres, las mujeres... Se muestran, explícale. Explícate, Franklin, explícate. Escuchen el contexto. No, él lo quiere explicar, quiere explicar el contexto. Perdón, perdón. Oye, que escuchen el contexto, para que no me malinterprete como al jefe de la policía. Sí, exacto. Sí, cuídate, Franklin. Adelante, Franklin, adelante. Franklin, cuídate. Cuando una muchacha llega a la televisión y ve que una amiguita compró un Mercedes, o una Range Rover, ella dice, ah, pero espérate, yo quiero una también. Y eso, de alguna manera, le afecta... Aunque sea fe en que el Mercedes, aunque se lo pretunde y le para que haga aborto. Psicológicamente. Entonces, yo dije, no, no más, no más. Yo prefiero una mujer que sea de su trabajo, que no tenga que ver con la radio, que no tenga que ver con la televisión. Pero no son todas las mujeres. Porque hay muchas mujeres inteligentes, capaces... Y esa cartera a Louis Vuitton, Franklin, esa cartera a Louis Vuitton, de 5.000 dólares. De la de Quinta Avenida. Franklin, no se lo provoque más, que está metiendo la mata. Espera, que falta a la otra. Está metiendo la mata. Perdón, Franklin. Está con la policía. Franklin, con relación al tema... Con relación... Un aplauso, un aplauso para... Un aplauso, Franklin, pero no hable nada de eso. Espera, no, Franklin, con relación al tema de... Con relación al tema de Diana, a ver, tú no... Cuando yo te decía... Pero oye lo que te dije, José. Vamos a ver. Estoy oyendo unos gritos ahí, las que están gritando son hermanas mías. Sí, doy a tu suelo. O sea, la partecita que me refiero de las mujeres, que no es todas, es que a veces se dejan llevar por la vanidad. Entonces, cuando uno se deja llevar de la vanidad... Pero los hombres también. Tú sabes la porquería que hay en televisión de hombres. ¿Qué es porque están en televisión? Algunos errores. Porque están en las redes, hablando disparate el día entero. Lo más importante... Esto no es cuestión de hombre o mujer, Franklin. Lo más importante es uno buscar mujeres como Consuelo. Mujeres como Consuelo, que tienen criterio. Oye, por la telegiando, Consuelo, que hay que un camarero como usted. Yo soy liceísta. Yo soy liceísta, dicho siempre. Franklin, entonces, cuando tú viste esa imagen de Dianabel en los medios con la Operación Falcón, te dio pena, fue indiferente, te sentiste bien. ¿Qué pasó ahí? Mira, te voy a contestar de esta manera. Hay capítulos en las vidas que uno los vive y tiene que borrarlo y seguir hacia adelante. Ese capítulo al que tú te refieres, yo me hago de cuenta que no existió, que no lo viví, que no ocurrió. Hace más de un año que yo tengo mis pensamientos en otra mujer, en otra vida, en otras circunstancias. O sea, que no puedo comentar nada sobre eso. Está muy bien, Franklin. Yo, sin embargo, quiero resaltar la discrecionalidad de esta muchacha de Dianabel. Quiero que me permitan decir algo. Pero Franklin quiere decir algo. Quiero que me permitan decir algo a finalizar. En mi carrera, no todo ha sido bonito. Y tengo que admitir que cuando yo me he visto en algún aprieto, todos los integrantes del Sol de la Mañana me han defendido. Muchas gracias, mi gente. Gracias a ti, Lili. Te necesitamos en ESPN en la temporada de MLB 2022. ¡Cámbio y fuera!